¡Hola! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a NickPlay! En esta ocasión vamos a hablar del capítulo número 5 del drama Trevauti o Belleza Verdadera. Este capítulo se estrena un día de hoy, así que si más, ¡comencemos! Comienza el capítulo donde quedamos con Suho diciéndole que no vaya tras Seo Hun a Hukyun, pero este solo le dice que necesitaba preguntarle algo sobre el colegio, algo sin sentido. Después vemos que Seo Hun en el salón le regala un jugo de naranja a Hukyun. Ella medio que lo quiere rechazar y aparte le dice que le gustan los jugos de fresas. Esto escucha a Suho que después, cuando están en otra clase, agarra el jugo que Seo Hun le había dado a ella y se lo regala a otra persona y vemos que él saca un jugo de fresa, cosa que hace latir mucho el corazón de Hukyun. Después en el salón comedor del colegio Seo Hun se sienta junto a Hukyun y la sigue conquistando siempre a su manera, ¿no? Y hasta le sacan fotos los compañeros cuando este está como medio abrazándola a ella, pero es para sacarle el pelo a ella del plato. Incluso más tarde Seo Hun cae sobre Hukyun y ella sale dándole un cabezazo y yéndose corriendo ante la mirada de Suho que le pregunta si se encuentra bien. Luego vemos a Hukyun con Seo Jin en el autobús y justo sube a Semi, la antigua compañera de Hukyun, la que le hacía bullying y ella piensa que la va a reconocer, pero finalmente baja del autobús con ayuda de Sojin. Ya en la noche Hukyun está en su casa y la llama a Suho. Ahí contesta a su hermano y ella cuando se da cuenta corta la llamada. Luego ella lo vuelve a llamar y él le dice que la quiere ver con la excusa de que necesita su chaqueta del colegio. Así que vemos que ella cuando se ven no la lleva porque está mojada aún, le dice. Y cuando se está por ir él ve una pelota de basquetbol e intenta impresionarla tirando el aro, pero falla y vemos que Hukyun sí la invoca. Incluso le enseña cómo debe poner su mano. Él le dice que fue capitán de basquetas hasta el año pasado. Y en un momento ella casi se cae, pero él la abraza. Ella como que se quiere salir, pero él como que la vuelve a abrazar. Ella queda como sorprendida y él se pone colorado solo diciéndole que quería que huiliera su nuevo jabón para la ropa que tiene en la ropa, supuestamente, ¿no? Y para ver si es rico encima. Finalmente la compañera está a su casa y ve la moto de Sojin afuera de su casa y le dice que se la va a llevar. Al otro día en el entrenamiento del colegio todos se enteran que Suho vuelve a jugar basquet y le preguntan a Seo Kun si lo hará y este le pide el permiso a Hukyun que aunque a ella no le importa mucho le dice que haga lo que quiera. Después de eso Seo Kun se entera que su moto fue remolcada y Suho le dice que le toca limpiar el salón de entrenamiento y le da a entender encima que él llamó al remolque y que incluso tiene la llave de su moto. Vemos después que Hukyun defiende a una chica que le están haciendo bullying por ser supuestamente fea y cuando luego ella está en la parada del autobús se lo cruza a Suho y ella le cuenta sobre esto y lo que vemos es que Suho le dice que ella sin maquillaje se ve muy linda. Así que cuando Hukyun sube al autobús, sorprendida, le pregunta a sus amigos sobre esto y sobre el tema de que él la abrazó con la excusa del jabón en polvo y sus amigas le dicen que le invita a salirse a que este gusta de ella así que ella le manda un mensaje de texto para ir al cine y él le dice que sí y ella queda muy feliz. Luego Seohyun espera a Suho en la puerta de su casa y le pide la llave de su moto y este se la da y le dice que le gusta Hukyun y que no la usa para vengarse de él. A lo que Seohyun le dice y qué si no está jugando y si le gusta de verdad. Al otro día Hukyun ayuda a maquillar bien a Gowon, la chica que le habían hecho bullying y vemos que tiene un gran talento para el canto y le va muy bien sobre el escenario. Así que cuando Hukyun la está felicitando llega el hermano de Gowon que vemos que es Seohyun. Ya que no sabía nada y queda muy sorprendida a Hukyun. Después de esto ella va a ver a Suho y él la trata bastante fríamente y le dice que no irá al cine con ella y que sólo estuvo lástima de ella. Vemos que Hukyun se va muy triste y Seohyun vemos que escuchó todo. Ahí vemos que Suho queda como conmovido recordando lo que le dijo la noche anterior a Seohyun de que mató a su amigo y que no merece ser feliz y que qué diría Hukyun si se entera de todo esto. Luego del partido de balancesto hay un concierto donde tocan una canción del cantante Sejong que era amigo de Suho y de Seohyun. Al escuchar la canción Suho se pone mal y empieza a recordar cómo se enteró que su amigo murió. Y Hukyun intenta ayudarlo pero éste no quiere y todo esto ante la mirada de Seohyun que empieza a sentirse un poco mal por todo esto. Luego Hukyun en su casa agarra la chaqueta de Suho y ve las iniciales escritas y recuerda que son las mismas que vio cuando el chico ese la salvó en la azotea que ya no le pudo ver el rostro pero sí recuerdo la chaqueta y vemos que se da cuenta que siempre fue Suho. El capítulo número 5 termina con Hukyun llegando a la azotea desde donde se iba a tirar y escucha llorar a alguien y cuando se acerca vemos que es Suho. Ella le dice que sabe por qué llora y lo consuela con un abrazo y acá termina el capítulo número 5 de True Bouty o Belleza Verdadera. Este capítulo me gustó mucho igual que los enterores. Este drama cada día se pone mejor. Me gusta cómo va la relación entre Suho y Hukyun aunque también me da como medio lástima cómo trata Hukyun a Seohyun porque como que lo trata mal, como que lo distancia y él no es malo. Y aparte creo que recién ahora Seohyun de verdad se está interesando en Hukyun porque creo que estaba jugando nomás pero ahora estamos viendo que empieza a sentirse culpable por la situación. Vemos los avances del próximo capítulo donde vemos que Seohyun lo admira bastante a Hukyun. Así que yo creo que recién ahora él se está interesando de verdad por Hukyun. Así que vamos a ver cómo cómo termina esta historia, ¿no? Todavía faltan muchos capítulos, ya sé, pero como está el Whipton donde ya va más adelantado y creo que bueno ya algunos ya saben cómo cómo más o menos termina la historia pero acá en el drama parece que van a hacer otra cosa a menos que este drama tenga más temporadas y puedan desarrollar mejor los personajes que creo que sería lo mejor, pero bueno todavía no sabemos si va a haber segunda temporada. Por lo pronto puedo decir que me está gustando mucho el drama, me está gustando mucho el capítulo la comedia que maneja es muy linda, te hace reír todo el tiempo y así como tiene su comedia también tiene su lado triste y eso también está bueno porque equilibra un poco todo. Así que bueno, me gusta que les esté gustando este drama, que les gusten los resúmenes me gusta que comenten, así que me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan del capítulo, si les gustó o no, y qué esperan para el capítulo de mañana. Así que bueno, nos vemos en la próxima de más NickPlay. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!